El mayordomo se encargó de comprar todo y preparar algunas botanas ¡Ay! ¡Qué increíble tener mayordomo! Bueno, yo lo único que espero es que hayan comprado suficiente alcohol Yo creo que sí, y si hace falta, pues, le hablo al asistente personal de Enrique para que nos ayude ¡Ándale! ¿Qué? ¿Y saben qué? Lo mejor de todo es que va Jorge con sus amigos Bueno, a ver si no llega la novia de sorpresa y te amarga la noche Esta vez no, pero siento que esta noche sí va a ser muy especial Bueno, ojalá te haya gustado todo lo que te enseñó ¿Te la pasaste bien en el recreo, Juanito? Sí, le paré un penalti a David Barraza ¡Ay, te felicito! Oye, a partir de mañana vas a empezar unas clases especiales después del recreo Pero me puedo sentar junto con mis amigos, ¿no? Es que la clase es nada más para ti, Juan ¿Pero por qué? No he reprobado nada No, yo lo sé ¿Y entonces por qué tengo que ir a una clase especial? Acuérdate, Juan, que tú no eres cualquier niño Pero si se supone que soy diferente, ¿por qué estudio más? ¿Confías en mí? Sí Vas a ver todas las cosas grandiosas que vamos a lograr contigo ¿Ok? Lo que me están diciendo es de mucho cuidado ¿Cómo es que ese padre Cayetano ha llegado tan lejos? No te preocupes Sin el apoyo de la arquideosisis Ese padre no se podrá pagar el viaje a Roma Mi gente me reportó que el padre está organizando una feria, una quermesa o algo así Seguro quiere sacar dinero de ahí No, 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 con eso no le va a alcanzar No podemos confiarnos Su gente lo apoya mucho No permitiremos que se profane el nombre de Bael Yo tengo a mi gente vigilando todo lo que están haciendo sus padres Sí, pero eso no es suficiente Todo esto es culpa de Raúl El capitán tiene razón, Gerardo Yo me puedo encargar del párroco Pero, ¿quién se va a encargar del hijo de Enrique? ¿Qué hay? Qué bueno que te vayas temprano ¿Qué pasó? Nada, quería verte antes de que llegara Carlos ¿Ahora qué hizo? No, Carlitos qué, nada Se trata de Helen ¿La has visto? ¿Helen? Ajá No, para nada Pues yo me topé con ella anoche y la vi mal, muy mal ¿Cómo? Sí, estaba muy tomada, pero también yo creo que se metió algo Entonces no la estaba pasando tan mal No, no, sí la estaba pasando mal ¿Sabes? Nada de lo que decía me parecía que tenía sentido Me dijo que me odiaba a mí Que te odiaba a ti y a todos los de la organización Por lo que dice seguramente estaba muy drogada No sé, no sé, ¿sabes? Cuando me lo decía sentí que me hablaba en serio Me dijo que todos éramos unos cerdos Y que tarde o temprano íbamos a pagar Lo hizo nada más para espantarte Pero te garantizo que todo se le va a olvidar cuando se despierte ¿Vas a espantarme? No ¿Por qué Helen me dijo eso? ¿Qué pasó ese día? Nos abrace en su momento ¿Por qué no me dices de una vez? Hay cosas que tenemos que descubrir por nuestra cuenta No, Helen Horaci ¿Qué le hicieron? Perdón, había mucho tráfico ¿Todo bien? Sí Le estaba diciendo a Fer que Vicky va a hacer algo en la casa Y nos invitó a todos Pues vamos, ¿no? Vamos Bueno, como puedes ver Esta es la calle que te lleva directo al Vaticano ¿Sabes algo? Estoy empezando a sentir como una paz que no había sentido en ningún otro lugar Tal vez porque estoy cerca del Papa O por todo este movimiento religioso que hay aquí Seguramente es por eso esta sensación Mi amor, ¿estás bien? Sí, no sé, no sé qué me pasa Bueno, si quieres, vámonos No No, no, no Pero estabas muy bien Yo creo que debe ser la altura o algo así Bueno, entonces vámonos al hotel No, no, tú querías ir Sí, pero contigo Mira, ve y conoce la plaza, por favor Mi amor, no quiero hacer nada sin ti Vámonos Ya estoy mejor Ya, ya estoy mejor Hazme caso y ve ¿Verdad? Cardenal Le tengo que confiar algo Por favor, maestro Raúl Ha profanado el nombre de Bael Cada segundo que pasa refugiado en ese lugar es un insulto Él tiene la sangre de Enrique y su lugar es aquí Con nosotros ¿Qué podemos hacer? Usted haga lo que pueda con ese sacerdote Yo voy a hablar con Raúl ¿No creen que lo debamos consultar primero con el señor de Martino? Es un tema que nubla la mente de Enrique Esto es algo que tenemos que hacer por Bael Que tanto nos ha dado Entonces No se preocupe Yo sé muy bien cuál es la herida que tiene Raúl en su alma Lo voy a romper de nuevo No sé qué me pasó, pero Ve, ya me siento mejor ¿Qué habrás ido? No sé Probablemente Que trabajé hasta muy tarde El cambio de horario, el viaje Pero De verdad, de verdad Sí Sí ya me siento mejor Bueno, pero vámonos a descansar al hotel ¿Cómo crees? Ve a conocer la plaza No, mi amor Por favor Me voy a sentir culpable si no vas De verdad Mira, viajamos hasta acá para eso Y sé lo importante que es para ti ¿Estás seguro? Seguro Yo voy a estar viendo Ahorita me compro un agua y voy a estar perfecto Ya se me está pasando Bueno Voy rápido, rezo y regreso aquí contigo Claro ¿Sí? Aquí te espero A donde ella vaya No la vas a poder seguir, Enrique La vas a perder ¡Ya! ¡Cállate! 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 ¡Deja en paz! ¡Me atriste! ¡Cállate! ¡Me atriste! ¡Deja en paz! ¡Doña Irmita! Ahorita vengo a probar su pozole, ¿eh? Va a venir toda la colola Además, todo se ve delicioso Sí, me acuerdo cuando esto estaba vacío Yo tenía que barrer, trapear y tocar la campana ¿A que llegué yo? Padres, ¿dónde puedo calentar esto? Yo, yo la acompaño Permítame Sí, gracias Ahora vengo ¿Qué es todo esto? Es una pequeña quermés que organizamos para mi viaje al Vaticano Cayetano se le dio una orden Su excelencia, el asobispo no me permitió entregarle un folder con información importante Sé quién es el líder de los hijos de Bael ¿Y quién es? Enrique de Martino El millonario Padre, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? Tengo información de primera mano No voy a permitir que vaya a la Santa Sede a molestar a los altos clérigos con una historia como esa No son historias, le estoy diciendo la verdad Dese cuenta de lo que puede provocar No solo a la iglesia Ahora quiere que le declaremos la guerra a uno de los hombres más ricos del mundo Es poderoso porque tiene a Bael de su lado Padre, eso no puede ser real El señor de Martino tiene muchas empresas Eso explica su éxito Cardena, yo le juro que lo que le estoy diciendo es verdad Yo quise hablar con usted Porque no es el único padre que está creyendo estas historias Lo que usted necesita es silencio Y oración Nos hace falta un sacerdote muy cerca de la Perla Potosina Tal vez allá encuentre usted la paz que tanto necesita Lo que yo necesito, cardenal Es enfrentarme a Bael Hablar con las personas que saben de la materia Una vez que haga eso Usted me puede mandar a donde sea Pero por ahora, nada ni nadie me va a hacer cambiar tu opinión Soy la autoridad máxima de la iglesia Pues, seré en este país Pero le recuerdo Que usted también le tiene que rendir cuentas a alguien Con permiso ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina